Hola, bienvenidos, soy Borja y os invito a que conozcáis el Laboratorio Submarino de Envejecimiento de Bebidas de Plencia. Estamos en un contenedor de barco, es lo que suelen utilizar los barcos para enviar las mercancías por todo el mundo. Y este contenedor es el que utiliza en muchas bodegas del mundo para enviar vino a Asia o a Estados Unidos. Ahora mismo lo que hemos hecho, gracias a Urtenetxea, que son los contenedores, nos han diseñado una oficina, como veis, que nos permite acceder a toda la información del fondo del mar, del primer laboratorio submarino de envejecimiento de bebidas a nivel mundial, que está en la bahía de Plencia. Como ya conoceréis, o vuestros oyentes seguro que conocen, lo que se creó aquí hace unos años, en el año 2010, fue un proyecto pionero para investigar qué pasaba en el fondo del mar con las bebidas, a raíz de un poco de los descubrimientos de botellas en barcos hundidos, que descubrían los buceadores y tal, a las descorchaban y era impresionante cómo había evolucionado el producto. Pues, bueno, se propuso al Ayuntamiento de Plencia ver qué pasaba debajo del agua y tras un proyecto de dos años de investigación con distintas bodegas, se llegó a la conclusión de que efectivamente hay una evolución, no solamente a nivel organoléptico, sino también a nivel químico. Evolucionan sobre todo las bebidas de vino tinto. Y eso ha pasado con vinos desde Canarias a vinos de Toro, o vinos de Somontano, o vinos de Rioja o de Ribera de Duero. Y entonces, bueno, lo que hicimos es que nuestra empresa ha conseguido la concesión por parte del Ayuntamiento de Plencia, del proyecto, y explota tanto la parte de investigación de qué sigue pasando con ese tipo de bebidas, no solamente de vino, sino también con champán, con ron, con whisky. Y en paralelo ha creado una marca, que es esta que vemos aquí, Crusoe Tresur, que produce bebidas, ¿no? Una de esas bebidas es esta bebida, es Crusoe Tresur, es un vino tinto muy especial que termina su fase de producción o de elaboración en el fondo del mar, ¿no? Como aparece en la botella, nosotros hablamos de un producto atesorado en el fondo del mar, recordando un poco esas historias, y el producto le llega al consumidor en un packaging, pues muy curioso, como vemos, que recrea donde está envejeciendo este vino, ¿no? Este vino está en el fondo del mar, en unas estructuras como las que vemos aquí, y que están generando una recife artificial. Chiquiá, no hay cela, chiqui e guiabían, Ni balakit, zein den, ni enria Eta ze, eta naiz, ni zube zainan dia Atuera, berdinean, du guberia